Carval inició en Cali, ahora cuenta con la presencia en más de 15 países, ofreciendo soluciones en agropecuaria, mascotas, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental. Nunca perdí la confianza en que yo podía salir adelante. Fui creciendo, creciendo, fui metiendo en la agricultura, después me metí a vender materias privas para los laboratorios, hasta que ya el crecimiento me fue muy bien, tuvimos buenas oportunidades. Las grandes empresas no las hacen las máquinas, las hacen los hombres, todo se puede hacer. Yo tuve momentos muy críticos, pero a base de pensar que uno es capaz de hacer las cosas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para detonar más historias de crecimiento empresarial? Síguenos en nuestras redes sociales. Cosmex scoop jewel dreams dream nation知道ee en Самinas. Cosmex aceleróis en самmingles en elài. Cosmex café Observe Cosmex café Cosmex café Cosmex café Cosmex ziemlich